¿Por esta difamación que está haciendo usted, maestra? Mire, señor, en primer lugar, no sé quién me está hablando. A ver, maestra. ¿Usted es la maestra Doris? ¿Cómo amaneció, maestra? Buenas tardes. Maestra, hola. Sí, yo le escucho. Maestra, ¿usted no conoce a Víctor Pérez? ¿A Víctor Pérez de Tijuana? ¿Sí lo conoce, verdad? Díganos que sí, por favor. ¿Víctor Pérez qué, señor? Le dice en Junior. Oye, maestra, estamos hablando de Telegir, esto es una broma, estás en la televisión, en vivo. Buenas tardes, maestra. Maestra, antes de que se enoje y nos empiece a gritar. ¿Qué? ¿Quién habla, por favor? A ver, espérame, maestra. A ver, tú. ¿A quién le pasó a Junior? Maestra, esta es una llamada de parte de Víctor Pérez. ¿Quién es Víctor Pérez? Válgame, Dios. Maestra, hola, ¿cómo está? Mire, es un programa. A ver, ¿usted no es la de, maestra, Doris González? No, no soy Doris González. Válgame, ya no se equivocó. Válgame. Oiga, maestra, era una bromita que hacemos aquí en la televisión, le pedimos una disculpa, ¿nos perdona? Necesito que me diga quién habló. Víctor Pérez, desde Tijuana. A ver, maestra, no se ponga así, mire, este, yo creo hay un malentendido aquí. Estamos en una broma que yo creo que es a la persona equivocada. Dime en el canal en que le están saliendo, por favor. En Telegir. Telegir. Telegir es televisión por cable. Yo sé, yo tengo cable, no estoy en... No, 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 maestra, maestra, no se enoje. No se enoje. Maestra, estamos muy apenados porque la intención de la broma es siempre, pues, este, caerle bien de parte de alguna persona. Yo sé que sí, pero ¿quién me está hablando? Habla Omari Perico del programa Black and White de Telegir. Mire, maestra. Ya, ya, relájese, no pasa nada. Mire, para... No, yo sé que no pasa nada. Ok. Esas cosas, mire, para que se contente, le vamos a cantar una canción, ¿sí? No, no, mira. Mi maestra... Primero que nada. A ver, a ver. Primero que nada, quiero hablar con el niño, ¿sí? Aquí le pasó al niño. Maestra. ¿Quién habla? Junior. ¿Quién es tu maestra, papi? Te canto una canción y no te enojas. Dime quién es tu maestra, ¿cómo se llama tu maestra? Dime qué es tu maestra. Doris González, del Kinder Tacubaya, de la colonia Benito Juárez. Mi amor, te equivocaste con el teléfono, ¿sí? Maestra, qué pena, nos estamos dando cuenta del error del niño. ¿Cómo te atreves, niño? Ve el problema con lo que estás metiendo, Junior. Yo me llamo Doris, pero en ningún momento... A ver, Junior, métete al cuarto, por favor. No, 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 no. No le pegues, no le pegues. Métete al cuarto. No, 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 no. Esto sí me molestaría que le hicieran al niño, ¿sí? Porque soy educadora, soy maestra y en ningún momento trato a amar a los niños. Y a todos mis chiquitos son mis papitos. Claro, claro, maestra. Mis niñas son mis mamitas. Claro, lo vamos a cuidar. Maestra. Maestra Doris. Maestra Doris. Oiga, para pedirle disculpas, el niño le va a cantar una canción para sanar su error. Venga, amigo, ya cantenle una canción bonita. Sí. Se llama Doris. Mi maestra me dio un beso a la salida porque hice los palitos parejitos y te puse un garabato colorado. Parece que le gusta mi papito. Hasta luego, maestra, gracias. Qué bonito, Junior. Hasta luego. Maestra, muchas gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Ya se contentó un poquito. Les vamos a pedir, cuando pidan una broma, que sea amparada por alguien, porque aquí no conocía al tal Mito. No, a mí se me hace que este cuate, este... Le quiso jugar una broma a una chava que no conoce y nos puede meter en broncas. Entonces, si usted pide una broma, que sea para un pariente, amigo o de perdida, que lo conozcan, ¿no? Babalú. Babalú. Oye, ¿tenemos algo acá, Burquito? ¿Hay algo? A ver. Vamos, chécalo. Pásenlo. Tres, dos, acción. Hola, ¿qué tal, Denisse? Bienvenida a la casa de Black & White. Antes que nada, quisiera preguntarte cómo te sientes después de tu salida de la casa de Big Brother. Frustrada, triste, desgarrada. Cálmate, Denisse, cálmate un poco. Esto es más divertido. Y la primera pregunta... Señor, señor. Soy el Big Rafita. No lo oigo, señor. Denisse, tranquilízate. Soy Big Rafita. Ok. Primero, te vamos a hacer unas preguntas para ver si puedes permanecer en la casa de Black & White. Ok, ¿estás lista? Sí, señor. Nomás que casi no lo oigo, señor. Ok. La primera pregunta es... Denisse. Denisse. ¿Eres virgen? No. Ok, Denisse. La segunda pregunta de esta tarde es... ¿Te gustaría tener alguna relación con alguna mujer? No. ¿Seguro? ¿Segura, Denisse? Segura. La tercera pregunta de esta tarde es la siguiente. ¿Te gustaría permanecer dentro de una orgía? ¿A lo mejor? Ok, Denisse. Agradezco tu sinceridad. Otra de las preguntas es... ¿Cuál es... Fíjate bien lo que te voy a decir. ¿Cuál es tu fantasía sexual? Concéntrate y piénsalo con calma. Con calma, Denisse. ¿Cuál es tu fantasía sexual? Mi fantasía. Ya, ya. Señor, ya la tengo. Ya la tengo. Ok, Denisse. Perdón. Vive tu respuesta. Sería... Sería... Sería con Omar Chaparro. Ah, sí, sí. Ok, Denisse. Me acabas de romper el corazón. Y con Rafa. Con los dos. Ok. Y por último sería... Me acabas de dar tu respuesta, pero... Quiero que me la confirmes. ¿Con qué famoso te gustaría pasar... Un fin de semana en Acapulco? Quedan descartados Alfredo Adame y Juan José Ulloa. ¿Con esto qué? Eh... Con Rafa. Ok, Denisse. Con Rafa, sí, sí. En un momento vamos a dar los resultados para ver si te quedas o no en la casa de Black & White. ¿Tenemos listos los resultados? Bueno, sí, parece que sí. Este, ya la gente está llamando para ver si Denisse queda en Black & White, si se queda o se va. Esto está hecho en computadora, ¿verdad? Es una gráfica de computadora. Oye, casi 10.000 llamadas. 1% se va, 99% se queda. Entonces yo creo que Denisse se queda. ¿Se queda? ¿Se queda? ¡Un aplauso para Denisse! ¡Se queda! ¡Denisse! ¡Bájale a la casa de Black & White! Bienvenida, Denisse. Esta es tu casa. ¡Bájate por favor! ¡Bájate por adentro, Denisse! ¡Hola! Oye, si se ve más alta en persona. A ver, esto que me diga... ¡Oh, bueno! Gracias por venir. Oye, gracias. Denisse está con nosotros, lo habíamos dicho desde el viernes, lo habíamos anunciado. Y estás aquí finalmente. Oye, yo te quiero decir, eso que dijiste de Rafa es cierto. Claro. Eres bien atrevido. Claro. Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? ¿Para qué habla? ¡Ándele, chiquilla! ¡Ándele, chiquilla! ¡Ándele, chiquilla! Oye, yo quiero aclarar algo. Denisse, ¿tiene ya una semana o más tiempo? ¿Tienes más de una semana que saliste? No, salí el miércoles pasado. Y no ha parado un solo día de entrevistas y demás. Entonces, ella está bastante cansada y, sin embargo, está con mucha disposición aquí con nosotros. Y yo creo que le demos un aplauso. ¡Bravo! Ya todo lo que le podamos preguntar, ya se lo han preguntado. Sí, ya todo el mundo lo anunció por Big Brother. Ya conocieron todas las respuestas que tenía que dar. Dentro del tema de Big Brother. Entonces, nosotros te vamos a hacer otro tipo de cosas. ¿Verdad? Sí. Bueno. Antes que nada, vamos a pasar un video que, no sé, me inspira mucho a Denisse. Ale la flaca. Este... La mapacha, también. No sé si te identificas con esta mujer. Alejandra Guzmán con un diablo dentro de mí. Ah, qué chido. Sí, sí. Aún se olvidó, dedicó para ahí. Regresamos con Denisse aquí en Dóquen White. ¡Ya regresamos! ¡Venís!